Música Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Música Y solamente Dios Hacia el hombre feliz Música Solo Dios, hacia el hombre feliz La vida pasa, todo se acaba Solo Dios, hacia el hombre feliz A ver solo, solo Dios Música Que bonito la vida Todo se acaba Solo Dios, hacia el hombre feliz Música Alabado sea el nombre de Cristo Jesús Solo en Él, se encuentra esa felicidad Música Solo Dios, hacia el hombre feliz 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 La vida pasa, todo se acaba Solo Dios, hacia el hombre feliz ¡Gracias!